¿Cómo es la técnica de embolización de miomas que siempre nos cuenta la doctora Mónica Ñañez? A continuación. Bueno, la técnica de embolización de miomas no es para todo el mundo, es para aquella paciente que tiene sobre todo un mioma, uno o varios intramurales, es decir, ustedes ahora mostrarán que está en el espesor del músculo y que tiene menos de 10 centímetros y que además está bien vascularizado. Si tiene otro tipo de miomas, por ejemplo, si tiene solamente los subserosos que son los que están por fuera de la cavidad, ahí preferimos no hacer embolización. Ahora, los submucosos que están adentro de la cavidad, si hay nada más que submucosos, la técnica ideal es la histeroscopía operatoria, por eso somos el sastre y hay una técnica para cada paciente. Pero la gran mayoría de los miomas son embolizables, la gran mayoría. Así que es una técnica que también llegó para quedarse, para solucionar y tenemos la suerte de que tenemos 7 embarazos.